En Chiapas viven 821.361 niñas y niños de 0 a 6 años de edad. De estos, el 79.3% vive en situación de pobreza y el 40% en pobreza extrema. Además, de acuerdo con el colectivo Pacto por la Primera Infancia, el 51% de la población de niñas y niños menores de un año no cuenta con un acta de nacimiento. Cifras que revelan que este sector de la población son invisibilizados. El 79.3% de las estimaciones del Consejo Nacional de Evaluación de la Política Social tienen pobreza en el Estado de Chile. Los tenemos viviendo en pobreza, no es otra manera de decirlo. Los tenemos viviendo en pobreza. El 40% de estos 820.000 viven en pobreza extrema. Eso coloca al Estado de Chiapas como el Estado con mayor población de pobreza. Es el Estado con mayor pobreza infantil, y eso es importante abordarlo. Es el Estado con el mayor riesgo en el registro oportuno de nacimientos. La mitad de los niños y niñas menores de un año de edad no tienen su registro de nacimiento como les corresponde por ley. Las niñas y niños en primera infancia también afrontan problemas en materia de salud, pues más del 80% no cuenta con una filiación. Estamos hablando que alrededor de 140.000 niños tienen desnutrición en el Estado de Chiapas y 240.000 más o menos anemia. Estos datos son estimaciones de acuerdo a la Encuesta Nacional de Salud y Nutrición que nos hablan de cómo estamos regionalmente. Hace falta datos específicos para el Estado, pero bueno, con las estimaciones nacionales o regionales que hay, podemos detectar estas áreas de oportunidad, que haya más niños y niñas que completan su esquema recomendado de lactancia materna. Esto es seis meses de manera exclusiva y dos años de manera complementaria. Que haya más cobertura vacunal. Tenemos un aproximadamente del 22% de niños que hasta dos años tienen su esquema de vacunación completo. Esto es en la región península. Otra vez, son datos regionales, pero sirven para darles un panorama. Entonces, una meta habla de aumentar la cobertura vacunal, otra meta habla de aumentar la detección oportuna de discapacidad y eso es a través de los panizajes. Entonces, necesitamos asegurar que la mayoría de niños y niñas estén tanizados como parte de su derecho a la salud. Ante la situación que viven las niñas y niños en primera infancia, organizaciones piden que se realicen políticas públicas a favor de este sector de la población. Hacer trabajo en equipo para construir políticas públicas con presupuestos suficientes, con planes, con evaluaciones aterrizadas para que podamos avanzar en 12 puntos que ya hemos identificado que son cruciales para los primeros años de vida, que son las 12 metas del Pacto por la Primera Infancia. La situación de la primera infancia amerita que todos nos unemos. Esto no es una cuestión de partido, no es una cuestión de color. Necesitamos sociedad civil, sector privado y sector público saber cómo están los niños y niñas, qué necesitan, qué les hace falta y cómo le vamos a hacer en los siguientes años para lograr abatir estas deudas que tenemos con ellos. Con imágenes de Christopher Canter para Alerta Chiapas, Rubi Zúñiga.